Música Y bien amigos en este recorrido que estamos haciendo por el departamento de Caldas hoy por su capital Manizales Que bueno contarles a ustedes que hemos llegado hasta el punto de información turística que tiene la gobernación aquí en esta bella sede en la plaza de Bolívar Estamos con Lina Buitrago, la coordinadora de este punto de información turística Lina bienvenida a Destino Café y a ver cuáles son las informaciones más importantes que están entregando ustedes Los destinos que más están recomendando a los turistas que llegan a nivel nacional e internacional aquí a Caldas Bueno Fabio muchas gracias por tu invitación Efectivamente como tú lo mencionas estamos en este momento en plena plaza de Bolívar de la ciudad de Manizales Donde encontramos el punto de información turístico del departamento de Caldas Bueno en este momento estamos promocionando muchos destinos del departamento, muchos municipios Hay unas rutas muy claras y muy específicas que se están promocionando en la actualidad Como es la ruta Larrería que es hacia el norte del departamento de Caldas Donde allí encontramos pueblos patrimonio que son el municipio de Salamina y Aguadas La ruta Larrería por ejemplo saliendo de Manizales ¿Por qué recorridos? Bueno salimos por el municipio de Neira Ahí está a 18 o 20 kilómetros de aquí Sí aproximadamente 35 minutos La tierra del corcho La tierra del corcho, parte gastronómica, parte de arrieros Porque por esa ruta fue que llegaron finalmente nuestros colonizadores Una calle real hermosísima también, una iglesia de encanto Espectacular sí, igual aprovecho para invitar a todas las personas que son fieles a tu programa Para que lleguen a Manizales y se atrevan a conocer nuestros municipios Realmente encontramos gran variedad en cada una de las subregiones del departamento de Caldas Entonces de acuerdo a tu pregunta, el recorrido de Manizales hacia el norte Salimos por el municipio de Neira como ya lo habíamos mencionado Continuamos hacia Aranzazo Y enseguida encontramos el municipio de Salamina que se encuentra a dos horas de Manizales ¿Qué atractivo especial tiene Aranzazo? Que es un pueblo que tiene fama de ser muy religioso El pueblo levítico, ¿qué atractivo especial allí? Como tú lo has mencionado, tiene pues una gran tradición a nivel religioso En el tema de Semana Santa principalmente Hay unas peregrinaciones que se hacen al Señor de la Buena Esperanza Y se hacen algunas fiestas tradicionales como es la fiesta de la cabulla Que va a ser este año en el mes de octubre aproximadamente Y seguimos y avanzamos hasta el kilómetro 72 y nos encontramos a Salamina A Salamina que es un pueblo, patrimonio espectacular de Colombia Donde ustedes van a encontrar unas casas tradicionales antioqueñas divinas Su interior tienen unos balcones y las personas que son amantes a la arquitectura y al patrimonio Pues se van a maravillar con lo que van a encontrar en Salamina El cementerio del municipio es supremamente famoso Y es pues imperdible estar en Salamina y no visitar el cementerio Y... La señora de la Balvanera Exactamente Y mencionaba que Salamina tiene un corregimiento a 40 minutos Se llama el corregimiento de San Félix Donde encontramos allí uno de los más grandes bosques de la palma de cera Pues entiendo que... Valle de la Samaria Valle de la Samaria, exactamente Salento con su Valle del Cocor ha sido muy reconocido a nivel nacional Llegan muchísimos turistas, es hermoso Pero también tengo que hablar de lo que tenemos en el departamento de Caldas Que es absolutamente espectacular E invito a todos para que se animen a visitar Salamina, San Félix y el Valle de la Samaria Los paisajes que ustedes van a ver allá son absolutamente espectaculares San Félix es un corregimiento Como si el tiempo se hubiera detenido allá Y van a encontrar una magia increíble Una arquitectura preciosa también Sí, es súper pequeño porque el parque principal de San Félix es pequeño pero las casas son coloridas, son bonitas, las personas que habitan en este corregimiento son supremamente amables Seguimos de ahí, vamos rumbo a Pácora, que nos encontramos en Pácora Pácora, Pácora es el municipio del agua, de las matracas En Pácora también vamos a encontrar un parque principal muy especial porque es algo inclinado, entonces es llamativo, las montañas que vamos a ver alrededor lo hacen muy muy especial Y enseguida Pácora, Pácora, unos 20 minutos aproximadamente llegamos al municipio de Aguadas, el sombrero aguadeño, vamos a encontrar el parque principal también que es supremamente importante El museo nacional del sombrero aguadeño El museo nacional del sombrero aguadeño y bueno, en el de Aguadas que también es pueblo patrimonio de Colombia, encontramos otra oficina, otro punto de información turístico Donde la persona coordinadora, pues muy amablemente también les va a brindar muy buena información del municipio Debe destacar que allí ustedes se encuentran con una tradición gastronómica muy bonita también, su plaza, su iglesia es monumental Y una historia, mitos y leyendas alrededor de la historia del Putas de Aguadas, que la cuenta Fernando Jaramillo de una manera encantada Así es, el coordinador del punto de información de Aguadas, no podemos desconocer también lo que tú mencionas con la parte gastronómica El pionón aguadeño, famosísimo a nivel nacional, delicioso, que no se lo pueden perder Ahí está pues, la Ruta de la Riería en el departamento de Caldas, este recorrido maravilloso que ustedes pueden hacer aquí desde la ciudad de Manizales Hay muchos operadores turísticos para hacer ese recorrido, ¿no? Sí, nosotros ¿Podemos recomendar alguno en especial o no? No, hay muchos, realmente cuando ustedes se acerquen a la ciudad de Manizales, cuando estén en la Plaza de Bolívar Pueden visitarnos en el punto de información y yo acá muy amablemente les puedo colaborar con la información Referente a los operadores, porque la gran mayoría de ellos pueden operar esa ruta